Salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los mejores mid del meta actual, ¿vale? Deciros antes de seguir que esto depende del pick rate, el win rate y el ban rate de cada campeón y de mi opinión personal, ¿vale? Ya sabéis que la opinión personal es subjetiva, ¿vale? Por eso mismo, en parte, a ver, parto de la base del win rate que tienen y el potencial que tienen con X runas y objetos nuevos, etcétera, etcétera. Pero esto no os estoy obligando a jugar con estos campeones, sí o sí. Solo os estoy diciendo que aprovechad de estos cinco personajes que voy a decir porque están bastante rotos ahora mismo. Así que, bueno, es mejor aprovechar estas oportunidades. Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Clases de LOL para que haya gente que se pilla en un ELO, esté bajando divisiones o similar. En la descripción podéis contactar conmigo por los grupos de WhatsApp, por Discord o por mi Instagram, ¿vale? También tenéis en la descripción mi canal de Twitch, el sorteo de RPs del cómo funciona y también el link de G-Best, ¿vale? Que es eso que veis ahí detrás en la camp, que son complementos vitamínicos en forma de gominola para gamers, ¿vale? Yo os aconsejo que os informéis un poco porque merece mucho la pena. Dicho esto, vamos con el primer campeón, Anivia. Vale, Articuno está muy roto, ¿vale? Sí que es verdad que ahora mismo a lo mejor no está la tier S más, pero sí que está la tier S. Pero quitando lo del tema de las tier y tal, es un personaje con un win rate vastísimo. Es de los mid con más win rate de todo el juego ahora mismo, al menos en el meta actual. Y lo mejor del campeón, bueno, lo mejor y lo peor, no es nada baneado, apenas se le banea y por otra parte apenas se le piquea. Por lo que la gente no suele saber pelear muy bien contra Anivia, pero también hay mucha gente que no sabe jugar con Anivia. Y la poca gente que sabe jugar con Anivia, ¿vale? Por eso mismo tiene un pique muy bajo, ¿vale? Cuando se lo piquean poco, medianamente poco, suele ser porque a lo mejor no es un personaje muy jugado y tal, pero la poca gente que lo juega pues lo sabe jugar y le da candela. Ahora, Anivia está bastante, bastante roto, ¿vale? Para empezar tiene un CC en área, ¿vale? Como es el tema de la R, que es súper fácil de utilizar. Sí que es verdad que mucha gente se lo olvida y luego gasta mucho maná. Pues ya sabéis que tanto se puede poner y se puede quitar. Vamos a bajar un poco la cambio, pero mejor así. Vale, mejor. Bueno, dicho esto, ¿vale? El tema de la R en una teamfight es daño de continuo y es muchísimo CC. Luego el tema del muro, puedes joder una teamfight entera, ¿vale? Al enemigo, porque les puedes dividir y eso quieras que no. Además, el hecho de que haya un puto muro enfrente, pues a no ser que lo salten o hagan flash, se quedan ahí pillados, ¿no? Entonces, puede ser hacer, tiene varios combos. Luego el tema de la Q también es más CC, estunea al enemigo. Puedes llegar incluso a estunear a más de una en una teamfight, que con la Q quieras que no, que no tenga mucho área de efecto. Sí que tiene bastante rango. Tú lo tiras y quieras que no la pelotita, macho, o viaja la puta pelotita de la Q, o viaja bastante. Y luego el tema de la E, el tema de la E, el tema de la E, que es el option S, que con que te esté CCado, esa option es flipante. Y es súper fácil, puedes clicar encima para tomar opción, no hay más. Y lo mejor es que si muere, vuelves a revivir, ¿vale? Así que es verdad que te conviertes en un huevito, y si no rompen el huevito, vuelves a la vida. Y entonces es como matar un personaje dos veces. Así que bueno, es un personaje muy roto, ¿vale? Y jugar bajo torre con él es lo mejor, porque si te ahí vean, como tienes el tema pasiva, tienen que romper también el huevo. Y más de una vez, pues terminan, les termina saliendo mal ese video. Dicho esto, segundo campeón, Kasadin. Vale, Kasadin sí que es verdad que lleva muchísimos parches, al igual que Anivia también, lleva muchísimos parches siendo de los mejores. Pero también se debe al primer golpe, o sea, si la nueva runa es la que cuando le das el primer golpe ganas algo de oro y demás, encima luego daño verdadero. Siempre y cuando, creo que era como era, tú le das a un campeón, en los siguientes tres segundos tienes lo de la mierda esta, el primer golpe, entonces hace más daño, ganas un poco de oro. Pero digamos que, además de escalar mejor, pensad que Kasin escala muy mal, hasta que en el nivel 6 se escala un poco mal, pero luego al nivel 6 es la hostia entrando y saliendo y haciendo burst. Entonces esta runa le viene muy bien, para gustear. El daño verdadero, para quien no sepa lo que es, lo siento, ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo, lo cual te da una ventaja vastísima. Por ahí que lo imaginaos, entre que tienes burst y encima tienes ahora lo del primer golpe y tal, pues toma daño verdadero que te comes, ¿no? Y el porcentaje es bastante alto. Luego en cuanto a winrate, tiene mucho winrate, no tanto como anivia, pero casi. Sí que es verdad que se piquea bastante más. Y la putada en este caso de Kasadin es que la mayoría de la gente suele banear a Kasadin. Tiene un baneo muy grande, no sé si es un 26%, un 27%, un 28%, es muy grande. Por lo que es medianamente complicado jugar últimamente con Kasadin, ¿vale? En cambio con anivia es súper fácil, nadie lo banea. Pero bueno, si te puedes pillar a Kasin, píatelo. Y otra cosa a tener en cuenta, además de todas las vainas que tiene, el salto de la R, que se atapará, después hace rohan, o sea, seguir a otras líneas fácilmente y demás. Tiene el CC de la E también, farmea relativamente bien con las W y eso. Recupera mana también con las W al agitar. Ya no es solo eso, sino que hay que tener en cuenta que es bueno contra AP, o sea, contra personajes de poder de habilidad. Por el hecho de que la pasiva le da resistencia mágica y el escudo de la Q es contra resistencia mágica, o sea, si contra daño AP, pues de poder de habilidad. Por lo que si no hay AP en el otro equipo, Kasadin, a ver, puedes jugar perfectamente con él, no pasa nada. Pero claro, desaprovechas mucho el tema pasivo y el tema del escudo de la Q. Pero bueno, aún así se puede jugar perfectamente, aunque sea nada de eso. Pero yo lo digo para que lo tengáis en cuenta. Pero bueno, en Mids se suele jugar APs, ¿vale? Suele. Tercero campeón, Víctor. Vale, ¿por qué Víctor está tan roto? Otro personaje que ahora mismo... Víctor sí que, bueno, salió en Arkane, la gente se lo empezó a pillar a full, ¿vale? Cosas que pasan, pasó lo mismo con Jinx, con Caitlyn, con V, con otros personajes de Arkane. Menos con Imerdinger, porque parece ser que la gente suba de Imer. Pero ¿por qué Víctor está tan roto en meta actual? Desde que sacaron la nueva runa, la de primer golpe, también está muy roto. Pensad que Víctor es perfecto para... Entra, te da de hostias. Tenéis una gimmick, por cierto, de él. Entra, te da de hostias, consigue mucha velocidad de ataque y te puede seguir dando de hostias. Entonces ese daño verdadero se nota bastante. Además lo tiene súper fácil el tema de pokear. Y ya con la E, solo con el fueguito E, es súper fácil pokear. Tiene bastante rango. Que lo falléis o no, eso ya es cosa vuestra, ¿vale? Pero si no lo falláis, es un personaje que puede llegar a pokear bastante. Además tiene un escudo, corre mucho, tiene un CC en área, una R que hace daño en área también, cosa perfecta. Y además que quitando la Q, todo el daño que puede llegar a hacer Víctor es en área. Y eso se agradece mucho. En una team fight a lo mejor metes una E, das A2 a la vez, luego con la R das A3 a la vez o A4 y sigáis... Es un personaje medianamente fácil de usar, ¿vale? Y también está muy roto porque se utiliza últimamente con la corona, ¿vale? Ítem roto no lo siguiente y más con un personaje como Víctor, ¿vale? Encima además de obtener el escudo, luego te da un poquito de AP y demás, es un canter. Digamos que aprovechar ahora antes de que nerfeen la runa, nerfeen algún ítem, se dañe un poco a la mierda. Nerfeen al champ, buffen algún otro champ y etc. ¿vale? Ahora mismo está bastante roto, lo aconsejo. Y en cuanto al tema de winrate, tiene un winrate más o menos parecido al de Kasain. En el pick sí que es verdad que se pica bastante y la putada del banrate es que se banea incluso más que Kasain, ¿vale? Si Kasain ya se baneaba un huevo, Víctor se banea un huevazo, ¿vale? Pero por eso mismo, porque está tan roto que la gente lo está empezando a banear muchísimo. Pero en los bajos sí que es verdad que no se banea tanto, ¿vale? Se banea más incluso a Kasain que a Víctor, así que aprovechar eso. Víctor yo creo que es fácil de utilizar y como lo sepas usar, destrozas. Por el simple hecho de que poca gente sabe jugar contra él también, porque poca gente sabe cómo funciona en realidad. Así que coño, aprovechad. Cuarto campeón, Axan. Me da puto asco este personaje, en serio. Todo puto Axan que veo, gana la partida. Ahora me diréis en los comentarios, tío, pues a mí todos los que me salen mis partidas pierden. Esto es como cuando vas con Yasuo, ¿vale? Los Yasuos son buenos y tal, pero bueno. Es el meme del 0-20 Yasuo Maestría 7 con las insignias y tal, es mítico. Pero bueno, Axan, personaje a distancia, te puede pokear desde muy lejos. El puto boomerang ese que tiene encima va y vuelve súper rápido, te da si quieras o no. Tiene un winrate medianamente aceptable, está dentro de la S+, así que es un personaje con una tier bastante buena. En cuanto a pickrate sí que es verdad que no se utiliza tanto como en los personajes anteriores que os he dicho. Se usa más que Anivia, eso sí que es verdad, pero no se utiliza tanto, tanto, por lo que aprovechar. Y en cuanto al baneo sí que es verdad que se banea bastante. No tanto, tanto como Víctor o Kassan, pero sí se banea. Pero bueno, se puede jugar perfectamente porque con todos los personajes que os he dicho y tal, antes banean a Víctor, Kassan o a Anivia, antes que a Axan, yo creo. Bueno, Anivia no te creas. Eso sí, se está jugando nuevo sobre todo con la build del inmortal, ¿vale? De la escuda inmortal, que le da un sustain de la hostia. Y por eso mismo es complicado hacerle burst, porque a Axan, vale, si le pilla le puede burstear con un personaje como Zed, como Kassan y demás. Pero ¿qué pasa? Que el escudo ese le da el... Evidentemente es un puto escudo. Le da un poco más de... Hace que no muera tan rápido. Digamos que no le puedes llegar a burstear como quieres, como quisieras. Y entonces él se aprovecha de ello. Luego el tema del canalla, tenéis que estar muy atento porque termina consiguiendo bastante oro, etcétera, etcétera. Además es un personaje con mucha movilidad, por lo que si quieres jugar agresivo, juega agresivo. Y si quieres jugar defensivo, también puedes jugar defensivo. Entre que esa distancia y tiene el tema de la cuerdecita y su puta madre, pues quieras que no, es lo que tiene. Y luego con la R es fácil. En mid pensad que suelen haber personajes que no aguanten mucho. Entonces una buena R de Axan, pim, 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 y a chuparla. Porque ya una vez le marcas, ya por mucho que hagas flash, pim, 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 y ya está. Así que como mid es una línea solitaria, porque en bot, pues bueno, al supor se pone delante, te tapa la R. Pero como en mid es una línea solitaria, le tiras la R, pa, 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 y a chuparla. Y te da bastante daño. Y quinto y último campeón, evidentemente, Zed, tío, Zed. Es el asesino más fuerte ahora mismo en mid. Muchos sé que diréis, ¿y Talon dónde está? Es que ahora Talon se está jugando mucho más jungla. Además, en los jungla os dije a Talon porque está muy roto ahora mismo. Bueno, por eso mismo Zed, como asesino en mid, yo creo que es el mejor ahora mismo. Talon está bien también, pero el mejor es Zed. Tiene un winrate medianamente bueno. Se pica bastante y eso sí, te lo banea todo el puto mundo. Este sí que es de todos los personajes que os he dicho. Tiene un baneo, no sé cuánto era el porcentaje exactamente, pero eran 30 y pico. Por ahí era un puto canteo, ¿vale? Te lo banea todo Dios. Así que es complicado jugar con Zed. Pero bueno, Zed, si lo podéis jugar. Y os dejan, pues, con el tema de las sombras podéis llegar a pokear. Los Urike más de lo mismo, la agitea a distancia, no le es complicado. Y puede jugar agresivo o defensivo a como le venga en gana. Porque en un momento está Tula y en un momento se pila. Y luego con el tema de la R, bustea casi cualquier personaje. Además de que se está jugando mucho con el arco axiomático. Que lo que hace es que, si tú te metes a un enemigo y en 3 segundos le terminas matando, consigues un 20% menos de Zed en tu R. Que la R de Zed es tener R y matar a 1. Bueno, entonces imaginaos, cuanto antes tenga la R, mejor. Llego un momento en el que juego con ese ítem. Se nota mucho con ese ítem. Por eso mismo en los Zed últimamente se está jugando mucho con el arco axiomático. Le haces burst al típico personaje que no aguanta una mierda, al típico ADC. Le metes el burst, pum, lo matas y tienes la R bastante antes. Y así una y otra vez. Luego para pusear líneas no está nada malo porque tiene también daño en área, es lo bueno. Encima tiene algo de CC, si usas el tema de la sombra, por lo que en línea jode más aún. Y es eso, es un pesaje muy 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 completo. Puedes saltar paredes, puedes hacer rohan perfectamente, corralo Naruto, que mola un huevo. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto, espero que os haya rentado. Ya sabéis que os agradezco el tema de los likes, los comentarios, compartidle el vídeo, que compartir es vivir, chavales. Deciros también que hago coach privado, como os dije al principio, para toda aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones o no sepa en qué está fallando y dígame que hago la puta, estoy bajando de elos a full, ¿qué me coño pasa? Sí, todo el mundo comete errores. Así que lo he dicho en la descripción, si queréis contactar conmigo para ello, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Estoy más atento a Instagram, la verdad. Si queréis ser más rápidos, si estáis en Instagram, me habláis y en un momento estoy ahí. También deciros que tenéis el enlace de mi canal de Twitch, el tema del sorteo de ARP, para ver cómo funciona y el link de GBS, ¿vale? De las gominolas y esas, los complementos vitamínicos en forma de gominola para gamers que tenéis ahí detrás. Merece mucho la pena darle click, informaros un poco y pues nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.